El Tulcán Tierra Mía, el Teatro Municipal Emari presenta Al Ballet Nacional del Ecuador, con la obra Chacana Chacana, lazos de tierra, este viernes 24 de marzo desde las 19 horas Entrada libre, es una invitación de la Alcaldía de Tulcán No faltes, allá nos vemos Tulcán Tierra Mía 2017